Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a ver lo que son las sumas de fracciones En la suma de fracciones, de dos fracciones, lo vamos a hacer por medio de cruzado Número 2 por denominador, 4 por 5 es igual a 20 Corremos el signo más y multiplicamos 6 por 9, 6 por 9 es 54, ponemos 54 En el denominador vamos a multiplicar denominador por denominador, 6 por 5 es 30 Sumamos todo, es igual a 54 más 20 es igual a 74 El 30 lo voy a correr Entonces aquí vamos a sacar, lo vamos a dividir para sacarlos enteros, pasaría a una fracción Lista, 74 entre 30 es igual a 2 ¿verdad? 2 por 0 es 0, para 4 es 4, 2 por 3 es 6, pasaría a 7 es 1 2 enteros es igual a 2 enteros, estos son los enteros Y ese 14 es el que vamos a poner como numerador, 14 el 30 se corta 2 enteros, 14 treinta, 2 Ahora vamos a ir disminuyendo a lo máximo hasta donde quede Este es igual a 2 enteros, la mitad de 14 es igual a 7 La mitad de 30 es igual a 15 Y ahí se quedan 2 enteros, 7 quintos 7 quinceavos Eso es todo lo que son las sumas de fracciones Vamos a ver otro ejemplo 9 sexto más 7 quintos Esto es igual Tenemos En forma de cruzado como dijimos, 9 por 5 es igual Ponemos la raya, 9 por 5, 45 Corremos el signo más 6 por 7, 42 Cruzado 6 por 5 es igual a 30 Ahí tenemos que esto es igual 42, 42 más 45 es igual a 87 ¿Verdad? 87 entre 30 Que esto es igual Vamos a sumarlo, a dividirlo 87 entre 30 es igual a 2 enteros 2 por 0, 0 para 7, 7 2 por 3, 2 por 3, 6 por 8, 2 Eso es todo Tenemos 2 enteros 27 32 Bien, en este sentido aquí que tenemos No podemos sacar a mitad de 27 Pero vamos a ver si se puede sacar la tercia Si le sacamos tercia, sería 9 por 3, 27 Sacamos tercia de este y tercia de este Entonces este sería igual a 2 enteros La tercia de 27 Quería que se pueda multiplicar para llegar a 27 Pero 3 por 9 es 27 Entonces aquí tenemos 9 Y aquí 3 por 3 es igual a 10 ¿Verdad? Y ahí se queda ya 2 enteros, 9 décimos Aquí en este caso lo mismo es que lo reducimos nada más Aquí le sacamos la tercia y aquí le sacamos la tercia 3 por 9 es 27 Por eso le ponemos 27 Es 9 Y aquí le ponemos 10 Porque es 10 por 3, 30 Hay que dar la otra Entonces Podemos ver otro ejemplo si gustan Un poquito más rápido 2 quinto más 8 sexto es igual Como veníamos diciendo 2 por 6 es 12 Más 5 por 8 es 40 Dividimos 5 por 6 es 30 Esto es igual a 52 ¿Verdad? 30 Esto es igual A un entero 22 22 32 Que es igual Si le sacamos la mitad Es igual a un entero La mitad de 22 es 11 La mitad de 30 es 15 Y ahí se quedó Eso es todo Le voy a poner algunos ejemplos Porque para toda suma de fracciones Tenemos que aplicarles unos ejemplos Un cuarto más 6 tercios 5 sextos más 8 noveno 7 quinto más 6 tercios Es igual Ahí le debo al conocimiento Para que ustedes vayan practicando Y bueno compañeros Eso es todo por el tema de hoy Espero les ayude bastante Y se suscriban a mi canal de YouTube ¡Suscríbete al canal!